Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí, hoy en Alimentaria 2018, en el plató de Cajamar, con Juan Revenga, profesor y divulgador, dietista-nutricionista, autor del blog Nutricionista de la General. Y bueno, estamos hoy aquí con él para hablar de la relación entre la alimentación, los alimentos y el consumidor y bueno, pues todo lo que esto implica. Buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes Alma, bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, por ejemplo, sobre el tema de la comunicación y la divulgación. Este es uno de tus áreas de trabajo más importantes. ¿Cómo debería ser la divulgación del sector alimentario hacia la población? ¿Cómo debería ser? ¿En qué debería? Del sector alimentario hacia la población. Pues debería de ser algo que tiene muy difícil de hacerlo, que es rigurosa en el sentido de la... No, rigurosa sí, evidente, eso no tiene difícil. O no debería ser la parte difícil. Lo que debería ser es objetiva y no tratar de arrimar el asco a su sardina. Sin embargo, como por ejemplo, vemos muchas veces que distintos sectores, distintas entes profesionales, pues lanzan campañas que sirven realmente para la promoción de su producto, argumentando o trayendo a colación cuestiones nutricionales que desde mi punto de vista están sacadas fuera de contexto o que no están alineadas con las recomendaciones sobre la nutrición y alimentación más independientes. Entonces te das cuenta que el de este sector, el de este otro o el de aquel, están realizando esas recomendaciones supuestamente avaladas por la ciencia, o digamos que tienen la ciencia un poco puesta como atrezo de su discurso, y entonces lo que al final termina es en un mensaje que beneficia, evidente, únicamente beneficia al sector en concreto. Con lo cual, ¿cómo debería ser? Debería ser imparcial. Y eso lo tiene francamente difícil. Entraríamos dentro de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, es decir, la responsabilidad que asume esa empresa, esa industria, de transmitir una información objetiva, blanca, diáfana, sin dobleces, y que no tendría por qué salir siempre bien parecida su producto. Hay incluso una creencia de lo que ahora llamamos marketing científico, es decir, que las propias industrias buscan estudios científicos o financiar estudios científicos cuyos resultados pueden beneficiar los aspectos positivos de su producto y que esto se utilice para comercializarlo. Incluso ya en ámbitos de mayor conocimiento, también intentar convencer de este beneficio de este producto, que a lo mejor tiene algo beneficioso, frente a muchos factores que no lo son. ¿Tú crees realmente que esto existe, que se está dando, que está influyendo el marketing científico? Sí, claro. Es que el consumidor y, por lo tanto, las empresas, mejor dicho, las empresas saben que al consumidor todo lo que vaya con el atrezo, la patina o el envoltorio científico va a tener una mucha mejor venta. Con lo cual, lo que se hacen, y se ha contrastado en algunas empresas o alguna empresa concreta relacionada con los refrescos, muy conocido, que lo que se ha pretendido hacer durante un tiempo ha sido asalariar voluntades científicas, con el fin de que un señor que tenga el estatus de investigador pues termine trasladando el mensaje, o bien, en primer lugar, más bien, sea creador de una serie, de un hilo, de un mensaje conductor en la que el producto sale bien parado, y luego ese señor o otro parecido sea el que se encargue de difundirlo y darla a conocer. ¿Para qué? Para, a través de la ciencia, llegar a la promoción de su producto. Pero esto es, francamente, peligroso porque conocemos muchos casos o algunos casos de empresas que, evidentemente, están interesadas en investigación para ver o para investigar, valga la redundancia, si su producto tiene algún beneficio o alguna ventaja o alguna utilidad en cierto sentido. Pero si los resultados no son positivos de esa investigación, esa investigación no va a salir a la luz pública. Y entonces, pues, estamos ante un grave problema, ¿no? Estaríamos ante un pre-cherry picking, ante una pre-selección de cerezas, ¿no? De lo que a mí me interesa y si no me interesa, lo de faulado. Exacto. Exmitimos a la población solo lo que nos interesa o lo que vaya a beneficiar a nuestro producto, ¿no? Y ocultamos todo aquello que o no le beneficia o simplemente ni para ti ni para mí. Eso, que simplemente no nos interesa. A la larga no nos interesa. No nos resulta rentable a pesar de que la investigación haya sido rigurosa, sensata, bien diseñada. Si no sale lo que a mí me interesa, no lo cuento y ya está. Y ese es un peligro. Tiene solución. ¿Tiene solución? Pues cuéntanosla. Tiene una cierta solución. Yo soy convencido, yo creo que como la mayor parte de las personas, que sin investigación no hay avance o que la investigación es un puntal importante en el avance hacia mejores prácticas, mejores elecciones, mejores consejos. Y en ese sentido, lo que podrían hacer las instituciones privadas, en este caso la industria alimentaria, es ceder parte del negocio, o sea, perdón, del dinero que ella quisiera invertir en investigación y dejarlo en una fundación, en una bolsa que se va a encargar, sin saber de dónde vienen los investigadores, de dónde viene ese dinero, sino que es una bolsa común, en hacer una serie de investigaciones que previamente se ha definido por parte de ese consorcio de empresas que van a terminar poniendo ese dinero en esa bolsa, que se van a llevar a cabo bajo el compromiso al mismo tiempo de que se va a publicar todo aquello en lo que se trabaje, tanto compromiso de los investigadores como de las empresas. Lo que pasa es que eso, claro, como se corre el riesgo de publicar cosas que no tenga mayor trascendencia y que no nos interese, pues no es algo que esté de momento muy en boga. En realidad la industria tendría que apostar por eso y toda la industria agroalimentaria tendría que apostar por eso, es una idea realmente interesante. Y al final, bueno, pues si cambian las tendencias, pues también cambiar con el consumidor, ¿no? Pero ser más transparentes, más científicos, más veraces, más rigurosos. Eso es cierto, es que en el mismo momento que el consumidor percibe que quien le está haciendo llegar el mensaje es el propio sector o la propia industria o el propio productor, hombre, puede ser fidedigna la información, pero la verdad es que pierde a plomo, pierde credibilidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí. Y claro, pues eso habría que mejorarlo, desde luego. Me gustaría abordar también el tema de la publicidad, publicidad en televisión. No hace mucho, bueno, a lo mejor hace ya un año salió un estudio sobre los impactos que recibía un niño medio en España, que venían a ser como creo que eran 8.000 anuales, impactos de anuncios de alimentos insanos dirigidos a la población infantil. Y luego otros estudios que se han hecho, que más o menos un 75%, 80% de los anuncios dirigidos a niños versan sobre alimentos insanos. De hecho, a veces cuando hablamos con los niños te dicen, el yogur es para mi madre, en el anuncio sale una señora, ¿no? Y no hay, bueno. ¿Cómo influye la publicidad? ¿Ha servido de algo el código PAOS para regular la publicidad? ¿Sirve de algo una autorregulación de la propia industria, poniéndose su propio código para autorregularse? ¿Esto tiene algún impacto positivo? ¿Es un código que debamos seguir alimentando? ¿Deberíamos empezar con otras técnicas? Se debería de seguir una auténtica regulación por parte de las administraciones sanitarias, tal y como propone la Organización Mundial de la Salud en aquel informe que en el año 2015 precisamente recomendaba a todas esas administraciones nacionales de implementar, alejándose de los códigos de autorregulación y estableciendo una serie de condiciones en las que en virtud de la categoría del alimento, había 17 categorías del alimento, y en virtud dentro de cada categoría de la cantidad de calorías, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa y la cantidad de sal de ese alimento, decidir si, volviendo al tema de los niños, ese producto debería ser objeto de una publicidad dirigida a los niños. Es decir, si ese producto tiene determinada cantidad de grasa, ese otro determinada cantidad de azúcar, ese otro determinada cantidad de kilocalorías, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es no realizar o prohibir directamente, es lo mismo, prohibir los anuncios sobre ese producto dirigido a la población infantil. Bien, eso que yo sepa no lo ha implementado ningún país hasta la fecha. ¿Quiere sonarme que algún, no estoy convencido, sinceramente, que algún país nórdico sí que lo ha hecho, al igual que es posible, y no quiero meter la pata, y si es así pido disculpas, Chile, no sé si va en esa línea, o por lo menos tiene normas de regulación muchísimo más contundentes que en nuestro entorno. Y lo que tenemos en España es el código PAOS, que curiosamente, mira, te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota, pero para ponerte el código PAOS en su sitio. Un ejemplo, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. El código PAOS tiene un apartado de sanciones, es decir, si se comete una infracción leve, tendrá este tipo de sanción, grave, muy grave, etcétera, etcétera. Que yo sepa, el código PAOS lo tenemos por lo menos desde el año 2006, han pasado 12 años. Las infracciones, yo no soy jurista, y por lo tanto no soy quien para juzgar o interpretar primero el texto del código PAOS, y luego decir que sí, efectivamente, eso lo infringe o no. Pero hombre, un poquito de perspectiva y algo he leído sobre el asunto, como para darme cuenta que las infracciones son flagrantes, numerosas y cotidianas. Y soy incapaz de decirte una sola sanción que se haya puesto. No se ha sancionado. Ninguna empresa, que además es de, como bien sabes, es voluntario firmar el código PAOS, es de adhesión voluntaria. No se ha puesto ninguna. Yo he leído recientemente un estudio de la Universidad Complutense, un equipo, que había hecho una revisión y, por lo visto, desde el 2006, solo se habían recibido 20 y pico reclamaciones. Lo que no sé si han prosperado. O sea, no sé si han llegado a una sanción o simplemente se ha dicho que no se incumplía el código PAOS y han seguido adelante. O sea, que en tantos años, solo 20 y pocas, bueno, pues quiere decir que... Reclamaciones. Reclamaciones. Que aquí también podríamos hacer un llamamiento... A la transparencia, por ejemplo, en el código PAOS, para que alguien pudiera fácilmente acceder a cuáles han sido la trayectoria del código PAOS en relación a las sanciones que se hayan puesto. Reclamaciones y sanciones, llegado al caso. Y no es fácil, ¿eh? Yo he intentado poner reclamaciones y es un proceso bastante farragoso y te desmoralizas a mitad camino. Bueno, pongámonos en la piel de los ciudadanos que están en casa viendo la tele. ¿Qué cosas podemos detectar en los anuncios que nos hagan encendernos el piloto rojo de que este anuncio me está intentando vender la moto? ¿O que está siendo un fraude o que no tengo que...? ¿Que es un producto que no es especialmente recomendable o que es un fraude? Es que fraude no lo sé, habría que... más complicado. Bueno, que al ver el anuncio, digamos... No es un producto... Me están vendiendo la moto. ¿Qué cosas podrían...? Por ejemplo, un refresco y que lo único que te hablen es de la felicidad, por ejemplo. La publicidad emocional. Esto nos tendría que llamar la atención. Sí, es que... Mira, hay que tener en cuenta que las grandes multinacionales de la alimentación cuentan con los mejores licenciados en las mejores universidades en materia de marketing, en materia de sociología, en materia de leyes. Y todas esas personas están detrás de las cámaras precisamente para lanzarte un mensaje a ti, que no tienes esa preparación, que no tienes todo ese bagaje, ni todas esas herramientas, ni medios que sí dispone la multinacional. Mira, es muy fácil. Si necesitas la publicidad para hacer creíble tu alimento, para hacer bueno tu alimento, no confío en ti. De un tiempo a esta parte estamos viendo algunos anuncios de frutas. Son escasísimos, los conocemos de plátano, algunos de kiwi, algunos de manzana, en temporada de fresa, y son poquísimos además. Incluso cuando se está en campaña de cada uno de esos productos, son poquísimos en proporción con lo que se anuncian el resto de alimentos. Son productos que no necesitan la publicidad. Deberían de estar en todas las recomendaciones, normalmente en primera línea, como los primeros elementos que merecen la pena recomendarse. Así pues, todo lo demás que no sean estos productos y que nos estén ahora hablando del con, con omega 3, con quinoa, con edulcorantes, sin azúcar, sin lactosa, sin gluten. Cuando una, yo tengo una máxima, cuanto más ladra un alimento, cuanto más grita un alimento, lo saludable, lo idóneo que es, es que menos confío en él. Cuanto más salga en la televisión, menos confío en él. Entonces con lo cual, decirte un tip concreto sobre una gama de productos, sobre un producto concreto, va a ser complicado. No, pero esto es una buena recomendación. Cuando un producto intenta vender mucho sus beneficios y venderse mucho, venderse mucho a sí mismo, los buenos alimentos no necesitan venderse. Eso por un lado, y por el otro, hay otra. Es muy fácil. ¿Ese alimento se compra exclusivamente en el supermercado o tiendas afines o en una máquina de vending? Sí, es decir, no confío en ti. ¿Se vende en el mercado? Adelante. A por él. A por él. No digo que no pueda estar en el supermercado, porque como todos sabemos, en el supermercado vamos a encontrar el producto de mercado fresco y el producto de supermercado. Pero lo que digo es, si el producto se vende solo en supermercado, fuera, pasa página. Oye, Juan, tú eres divulgador, tienes un blog. ¿En qué año lo empezaste? En el año 2012. 2012. Yo creo que eres de los primeros, prácticamente de los primeros nutricionistas que empezó a divulgar. Ya tienes una trayectoria de seis años. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia de empezar a divulgar sobre alimentación, nutrición, hablar de cosas que nadie hablaba? Porque realmente se ha empezado ahora a escuchar todo esto. Se han conseguido muchos cambios. ¿Qué evolución has visto tú ahí o cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco. Pues mira, yo creo que si hubiera que sintetizarlo en una palabra sería gratificante, porque si no, no estaría aquí. No estaría aquí y no estaría publicando todavía en el blog. Sería algo que lo hubiera dejado de lado. Al principio fue muy difícil, porque te metes en un terreno... Yo empecé de la mano de un medio de comunicación que me dio la oportunidad, que fue 20 minutos. Y en principio el nutricionista de la general estaba alojado en la plataforma de blogs de 20 minutos. Y fue un poco difícil, alguien que no tiene una formación periodística y que sigo sin tenerla, pues entrar en un medio periodístico en el que te vas a rozar, que tu jefe es periodista, te va a exigir unos estándares, exigir hasta cierto punto, porque yo tengo que reconocer, si en algún momento ve esa entrevista, esa jefa mía que tuve, que fue la mejor jefa que pueda desear nadie, fue estupendo, pues fue ciertamente exigente en algunos momentos y agobiante. También porque el compromiso que se adquirió, que adquiría al principio, fue muy alto en cuanto a publicaciones, número de publicaciones por tiempo, eran cinco post a la semana. Es decir, uno diario por día laboral y fue la verdad muy requiriente. Luego se bajó a cuatro, pero bueno, aún y todo, cuatro a la semana siguiente, muy exigente. ¿Has recibido presiones de la industria en algún momento por las cosas que has publicado? Sí, las he recibido indirectamente porque el medio las había recibido y a mí me han comentado, las personas de las cuales yo dependía, que había sectores, empresas, que se habían sentido molestas con mi post y que debería de retirar bien el post o bien determinadas frases, a lo cual yo siempre me negué y casi nunca accedí. Solamente lo hice en una ocasión, no me enorgullezco de ello, y era el que hacía referencia a la nueva pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en relación al entorno donde se dio a conocer en el año 2015, que fue la Real Academia de Medicina Española de la mano de la empresa Coca-Cola. Bueno, pues se sufrió una serie de presiones muy importantes que exigían, no sé quién fue, cualquiera de los tres actores que te he comentado, pero uno de los tres fue, exigía la retirada del post, yo dije que de ninguna de las formas. Digo que no sabía quién era porque hablaba con un intermediario, de por medio no sabía quién era. Y bueno, se llegó al acuerdo de que retiraba una serie de párrafos, pero que yo dije que si yo retiraba contenido, hubiera dicho, tenía que decir, e iba a decir que se había retirado parte del contenido de ese post por cuestiones ajenas a mi voluntad. Muy bien. Esa fue una de las presiones más cañeras, pero luego ha habido otras también más directas. Muy bien. Bueno, en estos años han aparecido muchos blogueros, nutricionistas también. Divulgadores. Divulgadores, también muchos nuevos libros escritos por nutricionistas que hacían falta. Ahora hacen falta también muchos ensayos y muchos manuales para que las universidades vayan cogiendo conocimientos de nutricionistas. Pero también a veces detectamos cierto malestar en la sociedad por algunos comentarios un poco radicales, un poco extremistas de algunos compañeros nuestros. Sí, sí, sí. Y esto hay nutricionistas que lo ven negativo porque al final trasladan una imagen negativa al colectivo. Depende todo a un colectivo profesional. Muchos nutricionistas no se sienten identificados. ¿Qué opinas de este tipo de comunicación o de estos mensajes en concreto? Pues mira, que si todo el mundo fuese igual, este mundo sería muy aburrido, ¿no? Francamente. Y cada uno tiene su estilo y con su estilo se van a granjear los afectos y los no tan afectos de determinados colectivos, ¿no? O determinados sectores de la sociedad o determinadas personas. Entonces yo tengo grandísimos compañeros a los que les tengo un afecto profesional y personal enorme que sé que no gustan o que no son del agrado de personas que sí siguen mi forma de comunicar y a la inversa. Sé que hay personas en esa misma relación que yo tengo con otras personas, sé que hay personas a las que yo no les caigo bien, pero sin embargo otros compañeros con los que guardo esa relación cordial de personal y profesional, pues sí les caen bien. Bueno, es que no se le puede caer bien a todo el mundo. Sería sospechoso además que le cayeras bien a todo el mundo. Es algo raro, sería un poco... me recuerda a la película del perfume, ¿no? Ese que embriaga a todo el mundo, pues la verdad sería sospechoso. Es más, yo creo que en muchas ocasiones te das cuenta de que lo estás haciendo bien como divulgador y cada uno lo está haciendo bien con el criterio que cada uno se imponga a sí mismo de hacerlo bien, que no siempre va a ser coincidente, de hecho no es coincidente. Cada uno sabe que lo está haciendo bien no por la gente que le aplaude o la gente que le sigue, sino porque sabe de la gente que disiente de él o que no está conforme contigo. Con lo cual para mí tener a disidentes o a personas que discrepan conmigo y sobre todo en la forma que lo hacen, digo, coño, pues entonces lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Vamos bien, pues que tampoco quería estar de acuerdo contigo. Esto a mí también me pasa. Bueno, muy bien, muy interesante. Otro tema que quería hablar contigo es el tema de los hábitos alimentarios, cómo ves tú que están evolucionando, cómo vamos a cambiar, si toda esta información y toda esta infoxicación que también te decías está influyendo, cómo van a ser las tendencias alimentarias desde tu punto de vista, hacia dónde vamos. Bueno, antes me ha hecho esa misma pregunta una periodista, también en el entorno aquí de Cajamar, y la verdad igual se me ha ido un poquito la pinza, porque yo me he ido muy en el tiempo muy adelante y he hablado de distopías futuristas de las cuales ya han dado cuenta divulgadores y escritores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, Asimov. Entonces, es curioso que todos ellos describen un futuro alimentario uniforme. ¿Globalizado? ¿Globalizado? Globalizado, absolutamente uniforme, pero en el que todo el mundo come absolutamente lo mismo. Como un compuesto, una sopa de cualquier color, un jarabe tal y cual, y a eso le llaman Soma, o le llaman Soylent, o le llaman lo que fuera. Tenemos una de las películas en la que este mensaje está en segundo plano, que es Soylent Green, precisamente. Que curiosamente ha dado pie a la creación, en el año 2015, por un ingeniero informático de Silicon Valley, del Soylent. ¿Y qué es el Soylent? Pues un preparado, que evidentemente toma el nombre de la película Soylent Green, a base de soja, en la que se le incorporan, se enriquecen con micronutrientes, vitaminas, minerales, se hace una calculada proporción de macronutrientes y tal y cual, y se obtiene, según sus creadores, todo lo que el cuerpo necesita para un día, en virtud de las distintas tomas que tengas de ese preparado. Tanto éxito ha tenido que Soylent ha sido replicado, que es decir, ya tiene competencia y básicamente es el mismo producto, pero con otro nombre. Ha salido el Joyent, ha salido otros que sinceramente no me acuerdo, y que ponen en el acento en que si ellos utilizan proteína vegetal, de que si es más sostenible porque utilizan no sé cuál. Bueno, cada uno verá en qué dedica su rasgo diferenciador, ¿no? Pero a fin de cuentas sí que es cierto que hay una comunidad que ya ve que el tema, no le preocupa el tema de hacer la compra, o precisamente porque le preocupa y no quiere que le preocupe, decide no hacer la compra, no preparar los alimentos, no limpiar y no alimentarse pero sí nutrirse. Esto sería solamente nutrición, no sería alimentación, propiamente dicho. Esto es ciencia ficción, Juan, esto no va a pasar nunca. Pero existe. Pero en minorías, muy minorías, ¿no? Muy minoritarias. Pues hay tres empresas que viven bastante bien ahora del tema, ¿eh? Y ahí lo dejo. En cualquier caso, también te digo que cuando lees relatos futuristas y todas estas cosas, resulta que todos los autores, y son autores suficientemente originales como para no andarse copiando, terminan en un mismo entorno alimentario y sí que es cierto que esto pueda suceder tal y como estamos ahora, no sé, por decir una burrada, 500 años, 1.000 años, 2.000 años, ¿no? Que ahí tiene que llover bastante. En el futuro más cercano, que supongo que era lo que me preguntabas, no lo sé, ¿qué va a ser tendencia? Somos 7.000 millones, más de 7.000 millones de almas. Yo soy una. Y cada uno con nuestra pedrada. Y sí que hay pedradas, vamos a decir, o corrientes comunes que puedan ser denominador común de un determinado colectivo. Con lo cual va a depender mucho de tu formación y va a haber mucha disparidad de formación de esas 7.000 millones. Bueno, 7.000 ahora, pero luego en pocos seremos 8.000 y se estima que, no sé si en el año 2030, seremos 12.000. O sea, una auténtica burrada, ¿no? Entonces, dependiendo de tu formación, dependiendo de tu educación, tu cultura y tal y cual, pues las tendencias serán unas u otras. Pero lo que, desde luego, yo creo que no cabe la menor duda es que el mensaje saludable, que no quiere decir el producto saludable, porque una cosa es que el producto tenga la imagen, la gente crea que es saludable y otra es que verdaderamente lo sea, pero el mensaje saludable es algo que la gente va a comprar, que va a adquirir. Va a ser un reclamo, no sé si el más importante, pero desde luego lo va a comprar. Esa es para mí la máxima tendencia, pero tampoco te voy a decir, te estoy diciendo nada nuevo. Este mismo mensaje, si esta misma pregunta me la haces en los años 80, bueno, hubiera tenido yo 12 años, 13 años, no sé qué te hubiera respondido, pero si se traslada a un experto de aquella época, creo que la respuesta hubiera sido muy similar, hubiera coincidido, al menos en que es la salud, pues un punto de palanca importante sobre la cual los consumidores van a hacer rotar sus elecciones alimentarias. No es nada nuevo tampoco. Ayer decía una de las ponentes que estuvo con nosotros que estamos viviendo la cuarta revolución alimentaria, que es la humana, que es el hombre el que decide, el que propone, el que innova, el que modifica. Y bueno, da un poco de vértigo ver que si seguimos en esta línea, al final estamos perjudicando al planeta, estamos perjudicando a la salud, la FAO, que siempre su preocupación ha sido velar por el más pobre, el más vulnerable para que tenga alimento, ahora está en un punto en el que dice, me tengo que preocupar también por el que tiene un exceso de alimento, porque actualmente al año puede haber un millón de muertes atribuibles a la carencia de alimentos, pero hay 11 millones de muertes atribuibles al exceso de alimento, y entonces al final nos estamos matando, comiendo mal, y estamos matando el planeta. Entonces, una cosa es hacia lo que vamos, pero otra cosa es cómo podemos, desde la divulgación, desde la comunicación, desde los mensajes, intentar cambiar el patrón alimentario de la sociedad, porque al final el consumidor es el que va a cambiar todo, si el consumidor cambia sus hábitos, cambiará el mercado. ¿Qué mensaje le tenemos que transmitir o qué medidas deberíamos tomar? ¿Como divulgadores o como industria? ¿Como divulgadores o como industria? Como divulgadores, como divulgadores. No podemos hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Se puede matar moscas a cañonazos? Sí, las matarás, pero no vas a solucionar el problema de tus moscas. Es decir, los divulgadores, yo siempre los he comparado, de hecho me gusta compararme, con la figura del francotirador en un conflicto armado. Es importante en determinadas campañas, en determinadas situaciones, pues esa figura en la que selectivamente va a solucionar un problema casi de modo quirúrgico. Pero si tú tienes mil francotiradores, tu ejército, y el otro tiene un tanque, olvídate, no vas a hacer nada, vas a perder la guerra. Frente al tanque me refiero, ¿no? Y en esa situación estamos. El contrario, no voy a decir el contrario, lo vamos a decir, lo que tenemos enfrente, la máquina que tenemos enfrente, tiene una serie de recursos y de medios infinitamente mayores, superiores, en cantidad y en calidad, varios órdenes de magnitud. Y este problema se podría solucionar... No. Rectifico. Este problema solo tendría solución en tanto en cuanto hubiera una voluntad política de cambio. No porque los divulgadores hagan mejor o peor su labor, que también es importante en determinados momentos, como los francotiradores, sino porque todo, porque haya un cambio de paradigma brutal. Y esta perspectiva no es una perspectiva original mía, ya me gustaría, sino que la leí argumentada, muy bien argumentada, en un editorial de The Lancet sobre precisamente el irresoluto, se preguntaba, decía irresoluto porque es irresoluto, y se preguntaba irresoluble problema de la obesidad en el mundo. Un monográfico de The Lancet, del año 2015 o 16, que es curioso que hiciera un segundo monográfico sobre la obesidad cuando en 2013 ya había hecho uno. Normalmente unas revistas de esta envergadura, de este calibre, no suelen abordar monográficos sobre un mismo tema en un periodo de tiempo tan corto. Y lo hizo, se justificaba al principio, en la introducción, diciendo que porque todas las medidas que había propuesto o que creía que serían necesarias para, de alguna forma, tratar de darle la vuelta al problema de la obesidad, no se había conseguido nada. Y que parecía que se iba para atrás en vez de para adelante. Y planteaba muchas cosas ese monográfico a través de seis capítulos, creo que era, que si trasladar la culpa al ciudadano o a la sociedad. El famoso, pues, cierra la boca y muévete más, ¿no? Y ya lo solucionas y eres tú el culpable, porque el que comes mucho y el que no te mueves, frente al entorno celibusogénico con la publicidad, los entornos urbanos, en los horarios laborales, bla, bla, bla. Que si el... Bueno, en definitivas cuentas planteaba una serie de dicotomías que el monográfico decía que eran absurdas. Vamos a dejarnos de estas dicotomías. Y todo esto no va a cambiar en tanto en cuanto hay una voluntad política de cambio. En España tenemos la estrategia NAOS para la prevención de la obesidad. Tenemos el plan AVISA de promoción de hábitos de vida saludable. Tenemos el programa PAOS, no, la estrategia, no, el... Código PAOS. Código PAOS. En este caso concreto, la administración sanitaria, el plan AVISA es de locos, es demencial. Pero no sirven para nada. Más. Es peor que no hacer nada. Porque de esta forma, tú quedas guay, vas de guay y realmente no estás haciendo nada, siendo que tú eres el que tienes que hacer algo. Tú como administración sanitaria. ¿Qué voluntad política es la que ves que no hay? O sea, ¿qué cosas debería hacer el gobierno que no hace? Todas las que no hace y al mismo tiempo. Son muy pocas las comunidades que han conseguido revertir de alguna forma la tendencia sobre la obesidad en todos los colectivos. En determinados colectivos concretos, pues, se ha mejorado que si en los niños, en la población adulta o en las mujeres menopáusicas o postmenopáusicas. Pero son muy pocos los colectivos que lo han conseguido a nivel general. Y lo tenemos, y uno de esos es, por ejemplo, Finlandia, que ha implementado con esa voluntad política cambios en el entorno urbano, cambios en la regulación de la publicidad, cambios en la formación del profesional sanitario, cambios en la formación de los ciudadanos, tanto con los niños, con la edad infantil o juvenil, como con los padres. Cambios a la hora de realizar chequeos periódicos en los que poder despertar una alerta sobre cómo va cada uno de los individuos o el colectivo en general. Cambios a la hora de facilitar información colectiva en charlas. Es decir, que todo el entorno esté volcado en ese cambio. Y eso solamente se puede hacer con voluntad política. Y al mismo tiempo, en la mayor parte de los casos, perjudica los intereses de la industria. Con lo cual, es muy difícil. Antes has hablado de Chile, y ahora me estaba acordando que Chile tiene anuncios televisivos. Bueno, en España tenemos anuncios para prevenir los accidentes de tráfico o contra el consumo de drogas. Pero en Chile, por ejemplo, es un país que tiene anuncios habitualmente de dar consejos saludables. De comer en casa, cocinar en casa. Cómo resolver el desayuno, la merienda de los niños, el almuerzo. O sea, continuamente tienen como unas campañas del propio gobierno para promover estos hábitos saludables. Realmente hay una dejadez muy grave por parte de la institución, del gobierno. Porque viendo lo que hay, viendo el panorama de obesidad, de enfermedad, de absentismo laboral, es lo que te dices, que no toma cartas en el asunto, ni siquiera con anuncios de televisión. Que parece que sería lo primero que habría que hacer. Yo, la verdad, con lo que creo que cuesta la publicidad en televisión no sería lo primero que haría. Y no me preguntes qué sería, pero creo que eso no. Y te digo la razón, porque por cada anuncio que tú hagas vas a encontrar 50 que te faciliten hacer lo contrario o algo que no te beneficia. Con lo cual, volvemos al tema del número y de los medios. Es inalcanzable equipararse con ellos. ¿Por qué crees que hay esta inactividad, inacción del gobierno en esta lucha contra la obesidad? O esta acción un poco de pasar la esponja, pero no entrar al fondo de la cuestión. Yo creo que pasar la esponja me gusta. Yo creo que vuelve a ser una malentendida cuestión económica y defensa de los intereses sectoriales. Sin ir más lejos, hace un mes y medio o dos meses, si mal no recuerdo, a bombo y platillo, se anunció, se hizo noticia, el compromiso de la industria, fundamentalmente a través de la FIAF, de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, junto con la administración, o para con la administración, en reducir los contenidos en grasas, sal y azúcar y calorías de determinados productos de su catálogo. Volvía a ser otro. Quiero decir, salió en todos los medios de comunicación, se le dio una amplia difusión y servirá para que el día de mañana, era un programa de ahora, 2018, a terminar por implementarse en el año 2020, si mal no recuerdo. Y en el año 2020 saldrán las marcas X diciendo que ellos ya se han sumado o ya han cumplido con los requisitos, los compromisos que en su día se asumieron con la administración para la reducción, la mejora de la salud, bla, 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 bla. Es un brindis al sol, otra vez. La administración vuelve otra vez a quedar bien porque está haciendo, se supone que algo por la salud de los ciudadanos a la hora de diseñar alimentos con un mejor perfil nutricional, pero sin embargo, cuando coges el entero y te metes, te buceas un poco en cuáles son esos compromisos, te das cuenta que se han comprometido, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a la reducción de, me parece que era un 10% del azúcar en los refrescos de lima a limón. Ya, ¿y los de cola? ¿Y los de naranja? ¿Y los que no son de lima a limón? Que se han comprometido a la reducción de los azúcares en un determinado porcentaje relativamente ridículos en aquellos helados destinados al público infantil. Oye, vamos a ver que es que la mayor parte de los helados no tienen formato infantil, con lo cual podrán escudarse en que no lo han reducido en el 90% de los helados porque no son dirigidos al público infantil, etcétera, etcétera. Es decir, se han comprometido a la mejora del perfil nutricional de cerca de 3.500 productos que se van a ver afectados cuando la cartera, el catálogo de esa industria está rondando el número de 40.000 productos. Y además, en unos márgenes, ridículos. No me parece ningún avance. ¿Y hay algún avance que te haya llamado la atención alguna vez? Por ejemplo, cuando alguna superficie de distribución ha dicho voy a quitar o he quitado las grasas trans trans de todos nuestros productos. No. Es en concreto, no, porque yo no compro o no animo a comprar alimentos que sean susceptibles, las tengan o no, de grasas trans. Si tú vas a una pescadería o vas a la pescadería al supermercado y pides un rodaballo, no le puedes quitar las grasas trans. No es rodaballo bajo en grasas trans. Más que allá primero porque no las tiene. No las tiene. Lo único que lo puede tener y un poco es la leche. Pero compra leche. No vas a pedir que, o alguna carne, o la carne, ¿no? También en determinada cantidad, en la carnicería mismo, pero no vas a encontrar nunca carne baja en trans. Entonces, cuando alguien me dice que algo es bajo o algo es alto o algo es sin o algo es con, digo, fuera, ya está. No, eso no me llama la atención. Me llama la atención actividades privadas o anuncios que me hayan motivado que yo, oye, que anuncio más chulo. Recuerdo uno de una cadena de distribución francesa, Intermarché, que era pues que a través de la relación de amor que en un primer flechazo se establece entre un cliente joven estudiante y la cajera, la cajera solamente con sus gestos le termina transmitiendo una aprobación o desaprobación con respecto a las elecciones alimentarias que termina haciendo el estudiante como cliente y pasando de una alimentación altamente procesada al principio en la que la cajera cada vez que lo miraba y decía, ojo, esto no cocinas nada. No lo dice, no dice nada, pero no cocinas nada, eh, esto, si esto tiene azúcar, esto todavía más. A que cada vez este chico va poniendo una cosa, un pomelo o un algo en él. Para ganarse la aprobación de la cajera. Eso es, para verla sonreír. Ves que al final termina cocinando y le invita a cenar en su casa y tal y cual. Y en concreto ese mensaje me encantó. Porque habla sobre la promoción del producto, vamos a decir, que está francamente recomendable en las guías de alimentación más reconocidas y que no tiene doblez. Sí, realmente sí. Bueno, hemos tenido una buena charla, tenemos que ir terminando. Te voy a pedir un consejo para la industria agroalimentaria y un consejo para la población. Uno para el que produce y otro para el que compra. ¿Qué consejo les darías aquí en Alimentaria 2018? A la industria alimentaria, que en líneas generales hay parte de la industria que no es destinataria de este mensaje, pero muchas otras sí. Que tengan las narices de rodearse de profesionales independientes. Por ejemplo, yo la semana pasada rechacé una oferta relativamente importante de una empresa que se dedica a elaborar derivados cárnicos. Es una oferta muy jugosa, pero el mensaje tenía que ser el que tenía que ser. Rechacé la oferta. Si tú quieres que yo divulgue nutrición en tu portal, con tu imagen y hacer con esto bueno tu producto, esa responsabilidad social corporativa que hablábamos antes, sé honesto con el consumidor y no calles mi boca. Eso con respecto a la industria alimentaria. Y la otra era para el consumidor. Sí. Para que haga unas buenas elecciones a la hora de comprar. Mira, es muy fácil. Bueno, muy fácil. Ya nos gustaría. Muy fácil de decir, no tanto de hacer. Y que sea fácil, bueno, factible. Que sea conciliador con la vida que tenemos. Que reflexione y que piense sobre esta sentencia o sobre esta frase. Que las nuevas enfermedades no están ocasionadas por los viejos alimentos. La prevalencia de la obesidad, las enfermedades metabólicas no transmisibles, etc. No están en gran medida ocasionadas por los alimentos que ya teníamos. Y que cuando alguien le diga que lo mejor es la variedad, que todo cabe en una dieta diversificada, variada, y que coma de todo pero variado, que piense que la variedad de hoy en día está en cerca en torno a los 40.000 ítems que hablábamos antes. Pero que la variedad que tenían nuestras abuelas era de no más de 100. Bien. Variedad sí, pero de la de tu abuela. Muy bueno, muy bueno. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un placer charlar contigo. Para mí compartirlo y que me dices ocasión en Cajamar para hacerlo. Sí, la verdad es que Cajamar está apostando fuerte por la alimentación saludable, por los dietistas, nutricionistas, por las voces científicas de todo tipo, porque estos días estamos aquí entrevistando a muchos profesionales. Y al final lo que se quiere es ser capaces de integrar el conocimiento de los productores con la salud de los consumidores y que haya ahí un buen entendimiento cuando pueda verlo, claro. Sí, sí. Cuando pueda verlo. Está claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, ahora es cuando tenemos que... Pues nada, ahora es cuando tenemos que verlo. Pues nada, ahora es cuando tenemos que verlo.